¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Subnautica En esta ocasión vamos a dar una vuelta por ahí a encontrar unas recetillas bastante interesantes especialmente para el tema vehículos como ya sabéis, el tema profundidad es muy importante tenerlo en cuenta porque si bajas ciertos metros y el vehículo no lo admite te puede pegar un petardazo, básicamente y en este vídeo pillamos unas recetillas para mejorar el Seamoth y aparte hacemos otra mesa de crafteo, por así llamarla bastante importante con la cual podemos acceder a dichas mejoras aparte conseguimos algunas recetas decorativas y demás así que nada, sin más dilataciones os dejo con este episodio 4 de Subnautica chicos y lo que voy a hacer es coger más comida y más bebida por ejemplo tú, ven, vale tú, tú ven, tú vas a ser para mi acuario tú ven también, a ver los saquitos ven, vale que más, que más, más peces, necesito bastantes más y de hecho voy a hacer, los que haga cocinados los voy a hacer curados porque si los hago curados duran más sin ponerse malos voy a coger un segundo la sal, que creo que estaba aquí en varios voy a coger dos de sal para hacer esos dos curados voy a meter aquí al pez boomerang este así y lo que hemos dicho es coger, vamos a hacer agua más agua vale, mirón número 1 y mirón número 2 bien ahora debería intentar coger algún aerosaco más como este por ejemplo de hecho me voy a hacer ahora mismo la sala de escaneo sí señor a ver, ¿qué pide? sala de escaneo pide uff bueno, podemos conseguirlo más o menos fácil vale, la vamos a poner aquí así ¿por qué no me dejas? no me dejas ¿por? ¿en serio? ¿en serio mi amor? no, déjate vamos a desmontar esto un segundo y vamos a poner un tubo de cristal por ejemplo así lo montamos con el vidrio vale y ahora aquí a continuación ponemos la sala de escáner ahora que me diga que tampoco se puede vale, sí se puede espérate un segundo quita, quita un segundo no la piscina lunar no, por favor esto sala de escáner no, vale hay que ponerle hay que ponerle un pasillo sí o sí pues venga lo ponemos aquí ahí perfecto el pez Gary lo he metido en el en el acuario a ver no o vamos a meter uno me como un mirón cocinado ah, sí tengo aquí el agua tengo un montón de agua vale, vale, vale tenemos dos mirones curados y el pez Gary este extra ¿está ahí? ah, sí, mírale vamos a escuchar el este de radio coño, la cuatro vale, la cápsula número cuatro mmm sí, sí, va a haber que ir para la Aurora total me da igual quiero acabar esta mierda antes de nada me gustaría por lo menos voy a ver si encuentro bastante titanio porque hace mucho tiempo que me lo pasé esto, esto dame de esto eh, aquí he visto un pez que no tengo en mi acuario tú, ven ven pez deslizante vale eh, mira un poquito más vale, con esto me da segurísimo pues nada vamos al lío eh, ¿esto qué es? tablilla morada cubo de iones y dos de diamante hostia no sabía que se podían fabricar no me acordaba me pedía titanio cobre oro y muestra de placa de coral creo que no llevo encima el oro lo tengo hecha perfecto lo que no sé si me dará la energía para todo esto a ver vamos a comprobarlo welcome aboard captain aquí está sí señor huevo de criatura metal diente de acechante esto luego es súper importante es muy importante luego a ver no trozo de arenisca y de piedra caliza pum controlar cámara es verdad que había una cámara no me acordaba ya macho pero la puedes perder pero la puedes perder ojito cuidado con eso como era para introducirla en su sitio así vale me he encontrado eso esto era chip de interfaz transmite información de las salas escáner a la interfaz una cámara manejable vale esto es por si lo pierdes para hacerte otro mejora el alcance y mejora la velocidad plata y oro vamos a hacer la movida esta ya que estoy una mejora perfecto el alcance se lo debería hacer tengo que buscar tengo que buscar cobre vale me acaba de buscar piedras calizas puede ser o tengo que darle a escanear de nuevo o tengo que salir fuera para que me aparezca vamos a comprobarlo a ver no he encontrado nada what no he encontrado nada tronco el alcance cobre y magnetita magnetita tengo pero cobre no una piedrita dame cobre cobre bien vámonos vamos a ver mejora hay la magnetita coño que tengo uno de magnetita justo para hacerlo además o sea vamos a hacer magnetita digo yo la mejora esta de alcance joder vamos a ponérsela y y luego me faltaría la chip de interfaz pero esto ya lo haremos y ahora voy a ver si puedo hacerle que busque lo que tiene que buscar como esto no parece no es que no encuentra nada tío eh me había marcado ahí unas piezas de cobre o falla o no le estoy cogiendo el truco del todo no encuentra nada es que no encuentra nada tío y eso que le he puesto las mejoras tenemos aquí el pececito este lo voy a echar aquí para tener la familia más completa ahí están todos mira los que felices tenemos otro mensaje a ver cápsula salvavidas 12 joder no voy a ir a la aurora hoy hoy voy a ir a buscar las cápsulas y si tengo que acabar algo aquí en la base vale posición cargada en la PDA tenemos la hábitat de la Degasi tenemos cápsula salvavidas 12 está hundida a 250 metros puedo ir y que más teníamos otra ¿verdad? o no juraría que había otra cápsula igual son paranoias mías cápsula 12 que es la que acabo de ver lo he soñado a ver balizas las vamos a poner en naranja tenemos señal de la cápsula salvavidas 17 la 3 la 19 la 13 la 12 la 13 creo que ya la vi los drones no me los marques ahora mismo si en algún momento los pierdo ya los marcaré la 12 la 13 la 4 creo que me había encontrado si no me equivoco no había encontrado la cápsula 4 o algo así vamos a ir a la 12 venga vamos a ir a la 12 mira la piedra esta no tiene sitios que se tiene que poner aquí a ver esta no es esta esta vamos a esta escúchame no 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 esta no sé si me renta ir está muy cerca de la aurora radiación detectada no 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 he cogido el casco será posible que ha pasado con que me he dado con esto fíjate vale vale que ya me voy que ya me voy que si que si que me voy que me voy 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 welcome aboard captain no lo ha dicho que raro vamos a ver nos vamos a quitar este y nos vamos a equipar el anti radiación y este momentáneamente lo vamos a guardar aquí vale que hay por aquí nada que me interese de momento vámonos que coño aquí he estado estos restos los habré mirado ahora tengo la duda a ver un segundo vamos en un momento a asomarnos por aquí que si que ya lo sé pesada que eres muy pesada tía no aquí no he estado macho son restos nuevos como entro aquí como entro aquí ah por aquí por aquí eh tenemos que tenemos ostias cuidado esto puede ser una perdición eh ya lo aviso anda que no coño yo lo que quiero es yo lo que quiero es esto que es maceta compuesta venga tenemos algo más por aquí para escanear esto que es nada y nada vale pues no sé como entro aquí ah mira por aquí a ver puedo escanear algo más maceta básica pues venga por si acaso maceta de pared nada más no tenemos una puerta voy a cortar la voy a cortar y me voy a meter al simos para tomar aire voy a tomar aire un segundo y vuelvo y por allí tenemos agua desinfectada perfecto esto 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 me viene de lujo las cosas van a cambiar ahora que tengo esto van a cambiar mucho si señor tenemos la movida esta botella ligera de alta capacidad no sé si la tengo es que luego voy y no me deja hacerla tío tenemos otra sala ya 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 lo sé ya lo sé tenemos más agua estación de modificación no me interesa aquí tenemos consola de mejora de vehículos estación de modificación estación de modificación luces serio para qué para decoración supongo tenemos otro de estos que no tiene nada troleito fino y nos podemos ir nos podemos ir puede que haya más cosas no lo sé pero tampoco quiero ser abusón y que me muera entre terribles sufrimientos porque no no me renta la verdad a ver vamos a la cápsula coño uff se oyen unos ruidos por ahí no sube 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 ahí vale a ver vamos a tomar líquidos primero una y dos y me voy a comer el mirón y vámonos para abajo ay que miedo me da esta zona tío ya ya lo sé ya esto me da cañón de repulsión ah pero ese es el que tengo creo que sí pda abandonada tenemos algo más tenemos no tenemos nada más tampoco es que hubiese mucho por aquí actividad volcánica hostias cuidado con esos cuidado con esos donde está Missy que me voy a ir de aquí pero cagando hostias me voy a ir de aquí muchas cosas tengo yo marcadas esto se me ha quitado el marcador sí perfecto vale tenemos hábitat propuesto de la de gas y tal tenía otra cápsula que no vi creo a ver un segundo hay una que no miré porque pensaba que estaba como muy muy hundida y creo que no está tan hundida está a 300 metros creo que es esta cápsula 6 ha encontrado antes creo que no a ver no no lo había encontrado macho de lujo hostias que susto me ha dado tenemos bengalas las voy a coger pues yo que sé uno de plomo vale luego me voy a tener que leer todas las pDAs de golpe no digo nada no digo nada estoy al lado estoy pegadito a la aurora déjate déjate vamos a hacer lo que íbamos a hacer que es ir a la cápsula aquella miramos que hay volvemos a base si tenemos que arreglar alguna cosilla y y poco más espérate que estoy yendo a ciegas macho no veo nada me va a salir un bicho de frente y me va a comer con Simoth y todo hasta ahí eh 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 sube ahí ahí quieto quieto ahí ilumíname Simoth un poquito vamos 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 vale tiene que cargar joder ¿lo que es? cargador de células de energía este lo tenía me parece espérate aquí no vine a la 19 no llegué a venir sí que llegué a venir joder ¿qué estoy haciendo tronco? estoy fatal de los nervios de verdad se me va la pinza macho se me va toda la fresa a ver vamos a meternos al Simoth welcome aboard captain no lo ha dicho ya 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 lo sé ya lo sé ya lo sé me voy me voy perdón vamos a ir a base vamos a hacer lo que tengamos que hacer y para el próximo nos vamos para la aurora que ya está bien ¿qué es eso que hay ahí flotando en mitad de la nada? ¿qué coño es eso? ¿eso blanco lo veis? es mi piscina lunar y se ve desde tanto ¿eso es mi piscina lunar? parece que sí es como mi base ah bueno claro que la tengo puesta con cristales y ahora no se ve vale es es bug máximo bueno estamos aquí en base a ver debería aprovechar para para estas movidas vamos a coger litio vamos a coger como 3 de litio y voy a coger algo de titanio a ver si me deja mejorar esto sí claro que me va a dejar uno menos dos menos vamos estamos subiendo la integridad del casco a tope o sea todo lo que se pueda ¿por qué? porque tengo pensado meter muchas cosas de hecho aquí voy a tirar una sala recta para allá y ya veréis ya veréis no os digo nada no os digo nada esto me ha rayado que vaya tan mal no sé por qué no encuentra nada igual es que me tengo que ir por ahí con la cámara a buscarlo yo entonces qué sentido tiene no sé no sé mira un aerosaco está aquí esperándome a ver tenemos la estación de modificación cierto y eso se hacía como hacía yo la estación de modificación no me acuerdo macho no me acuerdo hostias espérate a ver sala de escáner piscina lunar observatorio o estaba por aquí ah igual estaba por aquí sí mírala chido ordenador titanio diamante y plomo vale pues la podemos incluso hacer la podemos hacer gente lo que pasa que quiero pillar comida vale piper piper agua vamos a hacernos los tres bueno quizá era mucho pero en fin ya está hecho voy a tomar uno dos me tomo el tercero agüita a ver si puedo pillar un poco más de agua un pez de estos traerlo para mi pecera ¿dónde está? aquí vale iba yo a hacer iba yo a hacer voy a meter al pececito aquí al pececito este voy a dejar aquí el titanio este que cogió vamos a hacernos una batería ahí está vamos a hacer la estación esta de modificación que la voy a plantar aquí en todo el medio ahí que no me de toque necesito chip de ordenador titanio diamante y plomo vale el chip de ordenador era muestra de coral oro y alambre de cobre el cobre va a ser lo que me va a suponer más problema porque no tengo básicamente lo único que busco cobre y necesito dos además me cago en la reconcha de tu hermana me cago que vienes a por mi vete de aquí hombre yo no te quiero hacer daño pero es que me obligas tío no encontramos no encontramos no encontramos no encontramos cobre no hay ni una piedra de cobre aquí hay dos cobre si me das otro sería espectacular vaya por dios titanio donde vas ay aquí bien me voy hemos dicho que tenía que hacer un chip de ordenador para lo que necesito una muestra de placa de coral de estas creo que era una y que más y un alambre de cobre cierto alambre de cobre y que era lo otro ah otra muestra vale voy a hacer el titanio este así ya lo guardo vamos a hacer el chip de ordenador bueno estación de modificación hazte presente no espérate no te vas a hacer presente porque he dejado todo el titanio vale ahora hazte presente ah que no he cogido ni el diamante ni el plomo estoy quedando como el culo sinceramente uno de plomo y el diamante uno de diamante vale ahora si se hizo presente de lujo a ver cuchillo de supervivencia termocuchilla joder oh lingote de plastia cero tío botella de ultra alta capacidad hecha más ligera para una mayor maniobrabilidad capacidad adicional de aire mejora de aletas ultra deslizantes uff mejora del cañón de propulsión no me acordaba de esto mejora para el cyclops mk2 para el cyclops esto esto me hace mucha falta aumenta aumenta considerablemente la profundidad segura de inmersión no se acumula módulo de profundidad uno que no se donde esta creo que estaba en la en la aurora lingote de plastia cero magnetita y vidrios maltado y luego el mk3 para más profundidad todavía y el pronsuit que lo tendremos que hacer que putada macho que putada mejora del cyclops vale esto ya para el siguiente capítulo y nada más people hasta aquí espero que os haya gustado este episodio de subnautica seguiremos en breve sé que en el anterior vídeo en la parte 3 dije que en este iríamos a la aurora pero no caí que no era esta parte sino la siguiente en la siguiente y así que sí vamos a la aurora revisamos la aurora al fondo conseguimos varias cositas interesantes y va a ser un vídeo que seguramente sea pues quizá el más largo de subnautica va a ser el más largo seguramente dado que la aurora tardas mucho en explorarla y si querrás explorarla a tope más todavía así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un licaso ayuda muchísimo una suscripción si eres nuevo pues únete a este canal sígueme por aquí y nada estaré encantado de de tener nueva gente en esta familia de youtube y aparte en la descripción tendréis mi canal de twitch por si os interesa seguirme en twitch y si me pilláis en directo pues podemos tener unas charlitas pues muy interesantes oye podemos hablar del mundillo de diferentes cosas en fin nada más que deciros chicos comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes cuguitas chavaletes 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 chavaletes